Ahora Piqué está asustado con la filtración de la carta que le mandaron a Shakira para desalojarla. Pero así en un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. Piqué está echando a sus propios hijos de una mansión que construyeron en conjunto con Shakira. Que vaya todo muy bien, ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Aunque la mudanza de Shakira a Miami era inminente, su salida intempestiva de Barcelona tomó por sorpresa a todo el mundo. Y aunque se dijo que Gerard Piqué había estado sorprendido y molesto, por la manera repentina en la que Shakira se llevaría a sus hijos. Más tarde, se supo que fue el mismo padre de Piqué, quien le habría impuesto un ultimátum a la colombiana para que abandonara la mansión en la que vivió durante 12 años con el padre de sus hijos. Además, tras la salida de Shakira de Europa, también han crecido los rumores acerca de que la familia de Piqué podría tener mucho que ver con la supuesta deuda de la cantante con Hacienda en España. Y lo que Shakira le debe saber a Piqué, Shakira se la tiene jurada, lo de la casa que la sacaron así. Shakira recibió una carta de Joan Piqué, administrador de la Sociedad Limitada Dueña del Domicilio Familiar, para que la abandonara con fecha del 30 de abril del 2023. Según el registro de la propiedad, la mansión titularidad de Shakira y Gerard Piqué pasó a ser propiedad de inversiones BIC-100, tu and tu SL, en septiembre del 2022, cuando el escándalo por la infidelidad de Piqué con Clara Chía los había alcanzado. Shakira lo tiene agarrado, verá que llegue a Estados Unidos, verá Piqué que esto recién empieza. Lo cierto es que Shakira cedió los derechos de esa casa, a cambio de la custodia de sus hijos, o lo que es lo mismo para Piqué sus hijos fueron una moneda de intercambio para quedarse con la mansión de Barcelona. Pero es que para Piqué todo es negocio y él, no trabaja solo, existen dos personajes que mueven los hilos de sus empresas, y además han metido mano en las compañías de Shakira, ellos son Joan, el padre del exfutbolista, y Ferran Vilaseca, los socios perfectos de las empresas de éxito de Gerard Piqué. El padre del exfutbolista, además de llevar los negocios de su hijo, también se desenvuelve como abogado, empresario, escritor y ambicioso. Shakira, el abogado de Piqué que Piqué le puso, donde ahí se manejaron. Ferran, su abogado de confianza y asesor de la Copa Davis, es quien supuesta y alegadamente ha movido todos los hilos para proteger a los Piqué, desprotegiendo así a Shakira. ¿Cómo lo han hecho? Todo indica que fue a través de múltiples empresas. Y es precisamente desde aquí donde se desprende la estrofa de la canción Sesión 53, donde Shakira dice Nada de lo que escribió la cantante fue en vano y fue contundente para Piqué. De acuerdo con el medio chisme no like, la cantante efectivamente había confiado tanto en él, que creía que era el amor de su vida, que había dejado su dinero en manos del abogado de confianza de los Piqué, el cual estuvo enviando el dinero de Shakira a paraísos fiscales con tal de no tributar en España. También, el abogado de los Piqué, Vilaseca Lemus Ferran, habría creado la empresa de Schiwolf Investment SL, propiedad de Shakira, pero que él manejaba. Vilaseca habría usado esta empresa para esconder de hacienda, la mitad de la fortuna de la cantante, al menos 220 millones de dólares. Y es que a través de esta empresa, el abogado de los Piqué envió el dinero de Shakira a paraísos fiscales como son Malta, Luxemburgo y las Islas Caimán. E incluso, actualmente, Ferran Vilaseca está siendo investigado por los depósitos que hizo la compañía de Piqué en Andorra. De acuerdo con los conductores de Chisme No Like, Ferran Vilaseca fue la mano que creó un entramado de empresas y paraísos fiscales para no pagar impuestos en España en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Además, la famosa habría confiado en su esposo y suegro, quien tiene cargos directivos en todas las empresas del exfutbolista, y este error le estaría costando caro a la cantante, asimismo de haber subido varias infidelidades por parte de Piqué, de acuerdo con el paparazzi Jordi Martín, también habría resultado esta f*** por dejar toda su fortuna en poder del abogado y mano derecha de su expareja y padre de sus hijos. Asimismo, se reveló que la empresa de la cantante, pero administrada por Vilaseca, de Schiwolf Investment SL, La Loba, no presentó declaraciones desde 2018, y más tarde, fue disuelta en 2022. En conclusión, este abogado estaba involucrado en todas las compañías que la famosa tenía en España, en las que tanto él como Piqué manejaban el dinero de Shakira. No obstante, Shakira tiene cosas grabadas, tales como el mal t*** de Piqué hacia uno de los niños, la colombiana lo tiene agarrado, ella espera llegar a Estados Unidos y para Piqué esto apenas recién empieza. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.